1 y 20 de la tarde, acabo de hacer mi primera comida del día, así que la bebida de hoy va a estar bien ligerita me voy a hacer un té con un poco de leche de almendra sin azúcar para el té de hoy voy a usar este té negro, se llama Queen Anne de Fortnum & Mason, delicioso siempre que uso estas me acuerdo de Dani Morales, que fue el que nos las regaló, gracias Dani siempre me acuerdo de ti cuando tomo té entonces le voy a poner agua caliente por unos 5 minutos y voy a dejar espacio como para dos dedos de leche de almendra and I watched and disappear like smoke and I thought I'd just seen a ghost and I... hola a todos hermanos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es martes 26 de julio ya una y media de la tarde tomándome este té con leche de almendra delicioso, delicioso si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, estos son los vídeos en donde te muestro un poco el detrás de cámaras del canal te muestro todo lo que como en mi estilo de vida cetogénico después de 5 años haciendo la dieta keto la mayoría de días yo como como, como elijo mi comida aparte de eso, hablamos de diferentes temas, a veces relacionados con keto, a veces no, lo que leo, lo que estudio este no es un vídeo de recetas, ni un vídeo teórico, es simplemente un blog en donde compartimos y hablamos de diferentes temas hoy les quiero hablar de un tema que siempre, siempre resuena en mi, siempre genera un poquito de polémica y es la fruta, la fruta es realmente mala, la fruta es realmente el enemigo, es mala para todo el mundo quien debería comerla, quien debería evitarla, como ha cambiado la fruta en su composición digamos que nutricional en los últimos 100 años porque hoy por la mañana estuve grabando 3 vídeos teóricos grabé 2 sobre hígado graso, 1 sobre mejores alimentos, 1 sobre peores alimentos y también 1 sobre vinagre de manzana, 8 beneficios que tiene tomar vinagre en general y aparte 1 del vinagre de manzana pero antes de mostrarles lo que ha sido mi idea de hoy, pues por qué no ya con el té servido nos ponemos a hablar de las frutas, ¿cierto? algo que tenemos que entender no pues, no tenemos, si queremos algo para tener en cuenta es, ¿qué ha pasado con las frutas de hoy, 2022 versus las frutas que consumimos por la mayoría de la historia de la humanidad? la realidad es que las frutas que consumimos hoy en día no se parecen en nada a las frutas que nosotros como humanos consumíamos durante la mayoría de nuestra historia porque las frutas eran silvestres, las frutas eran de temporadas las frutas solo se encontraban a veces entonces digamos que como humanos nunca estuvimos acostumbrados a comer fruta alta en azúcar todos los días adicionalmente hablando del contenido de azúcar la fruta hasta hace 100 años tenía una cantidad mucho más baja de azúcar que era la que tiene hoy en día una de las ventajas o desventajas de la agricultura actual es que hemos aprendido como humanidad como incluso antes de que existiera genéticamente modificar las cosas hace ya un par de siglos como humanidad sabemos cómo coger cultivos y volverlos más o menos de algo, ¿cierto? más resistente a plagas, esto y lo otro y la fruta de hoy en día tiene un contenido muy alto en azúcar que es un poco ahí viene el problema de por qué se dice que es mala, ¿cierto? y voy a decir mala porque, miren, yo de entrada no les voy a decir que la fruta es mala porque yo creo que hay un asterisco muy grande y es en qué cantidad y quién la está consumiendo mala para quién y qué cantidad de fruta, ¿cierto? porque sabemos que como humanos siempre hemos comido fruta solo que eran cantidades pequeñas de vez en cuando un poco más baja en azúcar entonces un poco eso para comenzar el mango delicioso Tommy que existe hoy en día con los X gramos de azúcar que tenga o la manzana que es así de grande voy a ver, sería chévere como voy a ver si encuentro imágenes de cómo eran los bananos antes y cómo son hoy en día las manzanas entonces lo primero es eso la fruta de hoy en día hasta ahora existe de 100 años para acá y eso de 50 para acá tiene aún más azúcar pues porque el azúcar le gusta a nuestro cerebro no porque hay el azúcar nuestro cerebro necesita azúcar o sea, sí necesita glucosa pero bla, bla, bla el punto es pues las cosas dulces nos gustan entonces eso por ese lado número 2 ¿quién no debería consumir fruta? no estamos hablando si la fruta es buena o mala ¿quién no debería consumir fruta? la fruta digamos que tiene un tipo de monosacárido que se llama fructosa fruta fructosa ¿sí? la fructosa tiene algo muy especial y es que es un tipo de azúcar que no puede ser absorbido por las células del cuerpo para usarlas como energía solo hay un órgano órgano en el cuerpo que la puede metabolizar y ese es el hígado entonces lo que pasa con muchas frutas que a veces vemos como hay el índice glicémico eso solo mide el impacto como de la glucosa en sangre en ciertos alimentos el índice glicémico de un montón de frutas es muy bajo ¿cierto? no estimula la insulina incluso no estimula la glucosa buenísimo el problema es que así sea bajo en índice glicémico muchas veces es alto en fructosa el problema de cierto tipo de personas que no son sanos metabólicamente consumiendo fruta en exceso es que esa cantidad de fructosa la fructosa lo que el hígado hace cuando pues ya no puede con tanta fructosa la convierte a triglicéridos triglicéridos es una grasa y esa grasa la almacena en el mismo hígado entonces no solamente es como el alto consumo de alcohol lo que puede ocasionar hígado graso también aparte de la resistencia a la insulina es la fructosa porque la fructosa se convierte en triglicéridos entonces ¿a qué voy con esto? porque de esto ya he hecho videos entonces tampoco quiero hablar 10 minutos sobre la fructosa si la fruta es buena o mala esto o lo otro si tú eres una persona con diabetes si tú eres una persona con hipertensión si tú eres una persona con resistencia a la insulina si tú eres una persona con hígado graso si eres una persona que le está fallando su salud metabólica que debe sanar su salud y flexibilidad metabólica comer cantidades grandes de fruta alta en azúcar y fructosa todos los días no va a apoyar tu salud es eso no es que sea buena o mala es hoy en día la mayoría de adultos en el mundo no somos o no son yo gracias a Dios el estilo de alimentación bajo en carbohidratos me ha reparado mi salud metabólica como no se imaginan entonces si la mayoría de adultos en el mundo no tienen salud metabólica óptima estas personas no deberían estar consumiendo grandes cantidades de frutas es solo eso ni buena ni mala pero la mayoría de personas en su estado metabólico actual y hormonal actual no se van a ver beneficiados yo estoy como súper regañona hoy perdón no se van a ver beneficiados de comer tanta fruta y sobre todo fruta que es muy alta en azúcar entonces a mí ustedes saben que me gusta como demonio ay esto no es keto esto si es keto esa es otra cosa si tú eliges estar en cetosis como estado metabólico así sea sano metabólicamente pero lo haces por rendimiento atlético por rendimiento mental por salud mental porque tienes sufres de epilepsia porque estás usándolo como tratamiento la fruta al ser alta en carbohidratos y azúcar en grandes cantidades o incluso en cantidades moderadas pero la fruta alta en azúcar te va a sacar de cetosis si tu objetivo es estar en cetosis no consumas tanta fruta si me entienden es diferente no es decir la fruta es mala es que está haciendo según tus objetivos y tu realidad hormonal y metabólica cierto entonces las cosas no son blanco y negro las cosas no es como que la fruta es mala seguramente las personas que dicen eso están de pronto pensando lo mismo que yo o tienen este conocimiento y por eso dicen que son malas pero no es tan blanco y negro si me entienden no es tan blanco y negro un niño de 18 años que es sano metabólicamente que es muy sensible a la insulina porque no se va a poder comer una manzana si me entienden que de pronto el señor de 65 que no es sano metabólicamente y está super juicioso revirtiendo su hígado graso su resistencia a la insulina pues la manzana no lo va a apoyar si de pronto una manzana de vez en cuando no va a hacer nada pero un jugo de naranja al día pues sí entonces bueno eso vino a mi mente por lo que hoy hice el video de alimentos a comer y evitar en hígado graso y obviamente en alimentos a evitar con hígado graso es todo lo que tenga azúcar porque eso es lo que causa el hígado graso no es la grasa y los jugos de fruta eran un tema importante entonces en mi video pueden encontrar más en mi canal pueden encontrar más videos sobre esto pueden buscar como Manu Echeverry mejor fruta Manu Echeverry fruta y ahí les van a salir varios videos que he hablado al respecto ahora lo que les voy a mostrar es con lo que rompí el ayuno y lo que fue mi primera comida del día acá está eso 11 y media de la mañana me acabo de preparar este café simplemente café con 2 tal vez 3 cucharadas de crema de leche alias heavy cream voy a romper el ayuno estoy en día de grabación estoy acá terminando de preparar un video sobre beneficios del vinagre entonces estoy terminando de investigar un poquito sobre el mecanismo de AMPK o AMPK tranquilos yo lo explico bien sencillo voy a tomarme este ya grabé 2 sobre acá yo hago como el libreto aparte de acá como mis notas para no olvidarme de nada 10 mejores alimentos si tienes hígado graso y 10 alimentos a evitar si tienes hígado graso me he dado cuenta por las estadísticas que disfrutan un montón de estos videos teóricos como que comer que no comer entonces con varios temas estoy haciendo nuevos videos sobre esos si tienen que comer o que no comer de alguna condición o algo háganmelo saber acá pues tengo las luces apagadas la cámara apagada pero si pues grabo acá esto es lo que ustedes ven más cerquita como el nuevo setup de grabación teórica ya que estoy parada de acá quemando tiempo les quiero mostrar las flores que compramos este fin de semana la verdad mi mamá nos hizo el favor de comprarlas pero las compramos en Flor Express bodega floral que les he contado y les he mostrado les quiero mostrar esta belleza de rosas de jardín como abrieron no sé feliz me encanta amo amo tener flores y acá en Colombia la verdad tenemos el privilegio de flores espectaculares sobre todo rosas las rosas colombianas son como top mundial entonces nada pues seguiré en lo mío pero les quería mostrar con lo que rompí el ayuno también esta mañana me tomé dos tazas de café negro y ahorita mientras estaba grabando acá tenía mi tradicional agua hielo vinagre sal eso no rompe el ayuno para los que me han preguntado en estos días y acá con velita prendida música esta este olor si tienen Sara Home en sus ciudades jazmín blanco white jazmín es beli ya va ya va a ser la una de la tarde acabo de terminar de grabar tres videos lista para comer ayer si se vieron en el blog hicimos bastante meal prep que es como preparar o batch cooking se llama como preparar cantidades más grandes de comida de lo que uno se va a comer en ese día guardar tarán batch cooking entonces hoy acá tengo esto si está crudo así guardo la espinaca creo que les he mostrado la lavo la pico a veces la guardo en bolsas a veces así estos contenedores que ayudan a conservar mejor como las frutas y verduras acá en Bogotá lo compré en home center creo que hay de mil tipos esto este tipo de plástico de sin BPA creo que también venden de vidrio el caso entonces lo que voy a hacer a ver les voy a mostrar primero después bajo la cámara para mostrarles voy a poner acá como dos tazas de espinaca cruda y lo voy a poner una cucharada de mantequilla por encima ¿para qué? porque esto que ya está listo lo voy a calentar en microondas si ustedes quieren calentar su comida en un sartén también está perfecto acá tengo berenjenas que también las dejamos ayer listas simplemente están cocinadas con aceite de oliva sal y sátal entonces voy a poner berenjenas y acá tenemos la carne molida un poco de carne molida una vez lo caliente le voy a poner esto que queda de guacamole que hicimos ayer así sale ya caliente y ahorita con esto lo puedo revolver o sea pues ustedes saben que no es que yo cocine la espinaca en el microondas en el día a día pero en comidas como esta que quiero como calentar y ya y seguir trabajando lo hago así acá entonces no les había mostrado voy a usar una cucharada de sour cream sour cream es crema agria muy similar a suero costeño de hecho quería comprar suero costeño mi marca favorita o de mis marcas favoritas se llama Clarence o Karen pero no había entonces pues esta de colanta también funciona bien así nomás como una cucharada le pongo el guacamole acá y esta será la primera comida del día ahora ya con este té me voy a poner a me voy a poner a editar los videos que grabé porque aunque tengo varios pues como 8 videos de recetas ya editados listos para salir quiero que mañana miércoles y el jueves sacar los dos videos de hígado graso porque es un tema que me han pedido un montón entonces eso por ese lado me voy a tomar esto siempre a ver si lo digo en esta parte porque a veces lo digo al final de los videos muchos nuevos hola como están los quiero un montón gracias por estar viendo los vlogs ya si estás viendo hasta acá seguro llegas como 10 minutos de verme hablar entonces me preguntan que mis libros de receta y mi curso eso está mira si tú estás viendo esto ya sea en el celular o en el computador mira donde se acaba la pantallita del video va a decir mi nombre y va a decir como información como cosas que uno escribe puedes poner como ver más y ahí están los links de mis libros de mi curso cualquier código de descuento que tenga para ti está ahí entonces bueno me emocioné un montón hablando de la fruta buena o mala depende díganme ustedes qué tipo de alimentación llevan qué tipo de frutas escogen les ha costado dejar la fruta definitivamente recuperaron su salud metabólica y la siguen comiendo cuéntenme cuéntenme que no soy solo yo la que leí los comentarios bueno voy a editar y a ver si al final de la tarde voy al gimnasio espero terminar no sé por qué hora son una y media espero terminar de editar por tarde tipo 4 para poder ir al gimnasio tipo 4 y media 5 de los muertos ¡Gracias! ¡Gracias! Este es uno de los bagels Keto sin lácteos que preparé y ya los pueden encontrar en mi canal de YouTube Mano Echeverry Bagels Ya con esta son cuatro recetas de distintos tipos de bagels Lo rellene de queso crema, le puse un poquito de mantequilla Aquí os abrí Voy a comerme esto Van a ser las seis y media, son las seis y media ya de la tarde Les confieso que siento como que ayer conmigo muy tarde Y me cuesta dormirme fácil cuando estoy tan llena Entonces voy a hacer como, no un esfuerzo consciente, pero sí Voy a tener en cuenta comer por lo menos tres horas antes de dormirme A mí me gusta ya estar en la cama tipo nueve, nueve y media de la noche Durmiéndome tipo diez Entonces voy a hacer un esfuerzo más consciente por hacer mi última comida antes de las siete Ni se trata como de las horas de ayuno, se trata más como Para dormir sí, como más ligera Es algo que no sé últimamente un poco como por convivencia He estado comiendo más tarde la cosa Pero bueno, esta semana sí me voy a poner las pilas con eso Quiero algo ligero, me voy a hacer una ensalada Acá tengo lechuga, son cogollos ya lavados, ya picados Les he mostrado, lo pongo como con una bolsa, con medio papel De estos de cocina, medio porque los que no se los compramos Se hace rollo y los papeles son grandísimos, estos son como súper absorbentes Y literalmente uno lo puede lavar todo el día y se puede reusar durante el día sin problema Ayer que estoy organizando la nevera, limpio y piqué el perejil así Entonces como por favor le voy a poner un poquito de perejil también Algunos tomaticos, estos se llaman cebra pero es como un tomate cherry básicamente Son ricos, son divinos, pondré, no sé, cinco o algo así Voy a poner medio aguacate haz A menos, mi plan siempre es poner medio pero es que no sé si les pasa a ustedes Que a veces la pepa es tan grande que uno termina teniendo que usar todo Para tener por lo menos 50 gramos de aguacate Voy a poner unas dos cucharadas de almendras laminadas Estas las compramos en Pricemart Y en nueces la verdad, aunque las nueces creo que en todos los países del mundo Son costosas por gramos, sale bastante bien comprar en Pricemart Un poco de queso feta como para subirle un poquito de proteína a la cosa Porque pues acá solo las almendras y el queso tienen proteína Pero es que estoy como llena entonces pues tampoco me voy a obligar a comer de más Lo que les cuento siempre, prefiero el queso en feta en bloque pero no había Entonces pues compramos este Ya les muestro la ensalada y la vinagreta va a ser súper sencilla por acá Oigan estos limones Yo antes los metí a la nevera Hasta que me dijeron que en la nevera se endurece y es verdad Pero ahora no sé por qué se me están dañando tan rápido por fuera Si tienen algún tip como para que los limones duren más Se los agradezco Medio limón, como dos cucharadas de aceite de oliva Sal, pimienta y listo Entonces ya les muestro cómo queda esto Bueno la ensalada quedó espectacular Estoy poniendo a hervir agua para un té para terminar el día Mientras tanto voy a alistar Siempre dejo la cafetera lista para mañana Aunque esto trae un filtro Nos acostumbramos a usar Aparte un filtro de papel hace que la limpiada sea mucho más rápido Y como que también prolonga la vida útil de este filtro Casi siempre O tenemos café en grano Estos Tarritos herméticos son de Sarah Home creo Entonces es chévere e importante que sea hermético Para que el café como que no Pierda su aroma Y Bueno normalmente compramos en grano y lo molemos Pero En un mercado que hice la semana pasada Creo que pidiendo cosas para recetas Me sugirieron este que lo he pedido varias veces Se llama café Mesa de los Santos Y este ya venía molido El que pedí aparentemente no me di cuenta Entonces De la bolsa Que es bastante grande Como que No me ocupo todo Entonces voy a llenar esto Le pongo Agua a la máquina Y listo Bienvenidos a ver En la pie Vaya Me 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 When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Forever 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 I'm loving this moment Can we stay here forever? Y ya con esto, no para mí, no para Carmen y Elena Cierro mi día Como siempre, muchas gracias de verdad A todos los que ven hasta acá Los quiero un montón, son muy importantes para mí Son muy importantes para este canal Y de verdad, gracias por estar acá todos los días Nos vemos mañana Y de verdad, gracias por estar acá 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 Y de verdad, gracias por estar acá